La señorita Fernanda está bajando. Gracias, Peter. Peter, ¿estás bien? Porque estás con una cara medio rara. No quiero ni acordarme. Voy a regar el jardín. Con su permiso. ¡Hola, mi amor! ¿No quedamos en que no ibas a venir hoy día? Vine para decirte que ya lo sé todo. No entiendo de qué estás hablando, Mateo. Ya sé la verdad, Fernanda. La verdad es lo que te dije. Tú y yo nos hacemos pasar por enamorados para que mis papás no me impongan un chico que no quiero. Punto. No. La verdad es que estás con el del frente. ¿Con el del frente? ¿Con Tito? Ay, por favor. Es muy viejo para mí. Además, tiene cara de cuy y es dientón y huele mal. No me gusta. No, Fernanda. Estoy hablando de Joel. ¿Alguien está hablando de ese horrible niño con cara de pez? No, mamá. Nadie. No me digas que te está volviendo molestar. No, 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 mamá. Todo bien. No te preocupes. Buenos días, señora. Mateito, ¿cómo estás? ¿Y ese milagro tan temprano? Es que quería venir a visitar a mi gatita. Ay, a su gatita, pero es que se les ve tan lindo juntos. Quiero tomarles una foto. Ay, foto. No, no, mamá, por favor, por favor. Mira, Mateo y yo estamos conversando, ¿sí? Ay, ya, querido. Entonces acompáñenme a tomar desayuno. Mis nuevos hijos a tomar desayuno. Lo siento, señora. Es que yo tengo que retirarme. No, no, tú no te vas. Tú no te vas. Tú y yo tenemos que conversar, Mateo. Está bien, Mateo. ¿Qué quieres? No entiendo. Ya conoces mi secreto. Estoy con Joel. A quien mis papás detestan igual que a toda su familia. Ahora tú lo sabes. ¿Qué cosa quieres, Mateo? ¿Qué cosa quieres, Mateo? Dime. Yo nada. ¿No me vas a chantajear? ¿Para qué? Bueno, en lo normal, ¿no? Mira, Fernanda. ¿En qué mundo vives, ah? Tú a mí me caes muy bien. Y Joel también me cae muy bien. Me parece genial que los dos estén. Y así van a poder romper las diferencias sociales. ¡Peter! ¿Dónde está Peter? Salió a regar las plantas, mamá. ¡Qué bueno! Mateo, perdóname por no contarte toda la verdad, pero pensé que eras como todos. Que al enterarte que estaba con un chico pobre me ibas a voltear la cara. Mira, Fernanda. Mi familia tiene mucho dinero al igual que la tuya. Sí, lo sé. Y me he dado cuenta que el dinero nos mete a todos en una jaula en vez de hacernos más libres. Y hace que solo podamos parar con gente de un mismo nivel. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, yo... Yo una vez me enamoré. Se llamaba Carla Jaure. Pero era provinciana. Mi familia jamás la hubiera aceptado. ¿Tus padres también se pusieron a tu relación? No. Preferí terminar con ella antes de llevarla a la casa. ¿Dónde estará? Ay, Mateo. Tenemos mucho en común, ¿no? Por eso te admiro. Me parece genial que tú y Joel estén. Los voy a apoyar en todo. Así se van a acabar las estúpidas diferencias sociales.